Inventario 15BE20345 BMW Monero 2013 Se me presenta daños frontales Daño en fascia Paro derecho destruido Un poco de daño en radiador Un poquito de aire Una cuenta con batería Una pedacería Llanta rota Marcos de las puertas En buen estado Espejo lateral Pirata en buen estado Voces de aire activadas Asientos en piel En buen estado El tablero Todo lo que Macocos no presenta daños Pascia trasera En buen estado En el golpe de las calaveras Espejo lateral El patinato Todo es afago Roto ¡Gracias!